¡Hola! Para que la lleven para el monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Yo la llevaré en mi carro para el monte 9 de la noche llego a casa de María Voy a buscarla para llevarla para donde yo quería Reservé una cabaña que pensé le gustaría Pero la historia que le cuento está que usted se ríe Y aceleré yo mi carro por la pista principal Y ya sé que la va mirando un matorral Le gustaba la selva, no sé ni qué pensar Pero eso cuánto que gasté se lo tenía que sacar No entraba a la cabaña y ya miraba el horizonte Llegaba a abrirse puerta para que se desmonte Lo quería y existía como todo un mato donte Y me dijo Rubiota yo quiero ir pa'l monte María cuando sale quiere ir pa'l monte Me gusta provocar pa' que la lleve pa'l monte ¿No quiere un hotel? ¿Quiere hacerlo? Pal monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte María cuando sale quiere ir pa'l monte Me gusta provocar pa' que la lleve pa'l monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Pal monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte Pose la reversa a salir de la cabaña Histórica silvestre a mí tú no me engañas ¿Qué quieres? El hotel se repite tu hazaña Vámonos pa'l monte si esa es tu maña Toda la derecha por un callejón oscuro Buscando el monte que sea más seguro Encontré un cafetal y yo fui con apuro Y me dijo, rubiota encima de este muro Estoy preparado para empezar mi labor Agarro una toalla y me seco el sudor Sale dueño de la pinta tomando licor Ahí no lo haga, bendito usador María cuando sale quiere ir Pa'l monte Me gusta provocar para que la lleve pa'l monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Pa'l monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte Te invito a María cuando sale quiere ir Pa'l monte Me gusta provocar para que la lleve pa'l monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Pa'l monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte Te invito a María para que se esmere A otro lugar pero ella no quiere Siga de la selva es lo que eres Cama de patola es que ella prefiere Salgo acelerado pa' la finca de mi tío Estar con María como quiere es un lío La invito al jacuzzi, ella quiere un río Y voy a saciar el deseo mío Llega el momento esperado en la semana En la arena del río la tiró como en su cama Digo estas palabras pa' quitarme las ganas Yo no quiero hombres, soy lesbiana ¿Cómo? María, pero tú tenías que explicarme eso antes Pa' yo no poder tanta lucha contigo Dije Monty, vayna Ay, mi cuarto, mi cuarto María cuando sale quiere ir Pa'l monte Me gusta provocar para que la lleve pa'l monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Pa'l monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte María cuando sale quiere ir Pa'l monte Me gusta provocar para que la lleven pa'l monte No quiere un hotel, quiere hacerlo Pa'l monte Yo la llevaré en mi carro pa'l monte Café Yang Ella no quería hoteles Quería moteles Y como quiera no hicimos nada Lincoln Super Mario Esperen pronto Reggaetón barriado Desde la República Dominicana El mismo Rupiote, Rupiote 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 He Reggaetón barriado Rupiote